Bienvenidos a un nuevo programa de portada, estamos aquí pues este día con un invitado súper especial, ha estado con nosotros ya antes y pues sin duda es un orgullo para nuestro país y para Latinoamérica, tenerlo como uno de los representantes jóvenes como artista internacional más reconocido del momento, por eso me encanta presentar para ustedes a Danilo Carrera, ¿cómo estás Danilo? Es un placer estar aquí compartiendo contigo, muy contento de estar aquí en Guayaquil, en mi ciudad, en mi casa, estamos en el Tennis Club, o sea para mí es lo máximo estar aquí, estoy contento, contento. Me parece muy bien Danilo y tú has venido por algo especial a Ecuador, aparte de visitar a tu familia, a tu mamá, a tus hermanos, ustedes son muy unidos, pero te trae algo muy especial. Muy especial y te lo traigo para regalártelo, es mi primer libro, se llama Cuando nadie me ve, es de nada, es mi primer libro publicado, es el primero que llega a la mano de mi gente, de mis fans, de mi audiencia, ahora de mis lectores y lectoras, pero es el tercero que escribo, la verdad es que estoy muy contento de por fin, después de cuatro años de trabajo, poder compartir este sueño con todo el mundo. Bueno, lo importante de este libro, amigos, es que se agotó en Amazon. Se agotó, se agotó. En muy corto tiempo ya están pensando en hacer más. Cuéntame un poco de esto. Publicamos el 18 de febrero y digo publicamos porque hay un equipo detrás de esto. Yo lo escribí, yo pues tuve leído original, pero hay obviamente un editor, después hay un editor de estilo y después está también la editorial con la Carid Portal que se encarga de aprobar ya los últimos detallitos, imágenes, ilustraciones, portada y en horas, en cuatro horas se ve agotado en Amazon. Me parece fabuloso. Quiero felicitarte. Y si ves en esta portada, quiero que me explicas un poco de qué se trata este libro. Pues se ve una portada muy, muy romántica, pero al mismo tiempo hay algo de misterio allí. Cuando nadie me ve. Sí. Entonces, cuando nadie te ve, ¿qué es lo que haces? Yo, Danilo, obviamente escribir, ya saben, pues ya se dieron cuenta de cuando no me están mirando. ¿Cómo se lo escribes? Hacen muchas otras cosas más. Pues cuando nadie me ve, estoy con mi familia, compartiendo con mis hermanos. Ayer eran las cuatro. Llegué a la una de la mañana a Ecuador. ¿Esta madrugada? Esta madrugada. Llegué a la una de la madrugada. A las cuatro todavía estábamos jugando videojuegos y ya nos dormimos. Me desperté hoy para venir con ustedes, pero creo que cuando nadie me ve, estoy teniendo una vida normal. O sea, tengo una vida como la que tiene todo el mundo. Juego fútbol con mis amigos, voy a comer, trato de viajar si tengo tiempo, me encanta escribir. Es lo que hago cuando nadie me ve, pero más que nada creo que estoy pensando en cuál es mi siguiente meta o siguiente locura que me voy a meter. Y en cuando nadie me ve en la novela ya, porque el estilo de esto es una novela, cuéntame un poquito a sus personajes y por qué es que la gente está diciendo que es una novela erótica, catalogada incluso así en Amazon. O sea, explíqueme un poco más sobre esto. Amazon las cataloga en diferentes tipos de, pues de, pues de, como, pues sí, diferentes tipos de, por decirlo así, características, catálogos, sí, por así decirlo. Entonces, está como nuevo lanzamiento, está calificada número uno como nuevo lanzamiento, está calificada número tres como novela romántica y está calificada número uno también como novela erótica. Porque tiene alguna escena, pues en la que sí, ahí sube, sube un poquito de todo, no todo. Pero creo que lo hacen más que nada para que la gente vaya buscando. ¿Ese eres tú? ¿Eres tú en esa escena? No, 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 no. El libro se trata de un actor muy famoso, cualquier parecido. Me suena. Cualquier parecido a la realidad. Me suena súper parecido. Este, es el, es el número uno del medio, el actor, o sea, es el más famoso del momento. Y tiene una vida de excesos, no creen en el amor, sabes, no existe el no. Y para nosotros a veces los actores no existen, ¿no? O sea, llega a su lugar y ya está cerrada la puerta, no puedes entrar. Y la abren, o sea, ya no hay mesas. Y te hacen una mesa en el restaurante, o sea, es esta vida que tienes sin límites. Y cómo este mundo de excesos que mucha gente admira, el mundo de la fama, choca con el mundo de inocencia, pues, de una niña que es menor que él. Entonces, se enamoran y cómo estos dos mundos chocan para poder encontrar el amor. O sea, cómo tienen que ellos cambiar muchas cosas dentro de lo que creen o de lo que son para poder estar con la persona que aman. Danilo, en el mundo de la actuación, tú tienes ya nueve años dedicado a la actuación. Te tienes que haber encontrado en este mundo, justamente que lo estás diciendo ahora, que lo estás explicando, donde es un mundo de excesos. A mucha gente se les sube esto a la cabeza, la fama, y terminan muy mal. En lugar de construir una vida bonita, terminan construyendo o destruyendo su vida. Es que es súper difícil. O sea, ayer me estaba grabando otra producción ya personal en la que estoy trabajando, que después les contaré de eso. Y llegué a un restaurante, a grabar en el restaurante. Y no pude comer. O sea, literalmente no pude comer una foto tras otra foto, la gente se acercaba. Y estamos en una pandemia. O sea, tu mesa está separada a dos, tres metros de otra mesa. Y la gente igual se acercaba. Y pues te sientes bien, por una parte, pero por otra empiezas a decir, ¿por qué tengo yo que dejar de comer para atender a la gente si quieres sentarme a comer? Ese es un conflicto. Yo creo que hasta ahora, y espero que siga siendo así, lo he manejado muy bien. Trato de ser lo más empático posible con la gente, porque la gente me ve y me quiere conocer y quiere saber de mí. Y trato de llevarlo bien. Sé que es una parte más de la carrera. Y sí conozco amigos y amigas también, porque pues creo que lo he visto más en mujeres que pierden el piso. O sea, que de repente empiezan a ganar dinero y les llega la fama y se van. Y no te das cuenta que cambias. Y es porque tal vez vuelvo a lo que te he dicho hace un rato. No existe el no. O sea, lo que quieras lo tienes. En el momento en el que algo choca, reaccionas diferente, porque pues ya te están diciendo que no y no estás acostumbrado a recibir un no. ¿Alguien te ha dicho que no? Últimamente no. ¿Alguien te ha dicho que no? ¿Quién fue? No. No, no. La verdad es que... Y no creo que sea por la fama, sino porque me gusta trabajar en equipo. Cuando voy y busco algo con alguien, trato de ser... Hizo un curso de Harvard de negociación y te dicen, el negociador débil siempre pierde y te utilizan. Yo no quiero ser un negociador débil. El negociador fuerte empieza a ganar al comienzo, pero después la gente no quiere negociar contigo porque siempre gana el fuerte. Yo he tratado siempre que llego a sumar con alguien, tratar de negociar de una manera en la que ganemos todos. Entonces, pues la gente no me dice que no me dice, ah, Daniel, me interesa, vamos a sumar, a hacer juntos las cosas. Entonces, no... ¿Aplicas eso también en tu vida personal? Porque una cosa es hablar de negociación, del tema profesional, pero en tu vida profesional también eres así. En mi vida personal, no, creo que soy mucho más sentimental, mucho más romántico en mi vida personal. Yo me gusta, a veces, que también tengo que aprender a evitar eso, pero doy mucho. O sea, soy de los que da, 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 sin importar si recibo o no. Y al final, pues, a veces es un error. Entonces, no creo que lo aplique. Ahí soy un mal negociador. Cuéntame un poco de esta... me acabas de decir que vas por más. No solamente te vas a quedar en el libro y en nuevas ediciones traducidas tal vez a otros idiomas en el futuro, sino que también buscas escribir guiones dentro de esta actividad multifacética en la que te desenvuelves. Cuéntame un poco de esto, porque significa mucho para estas generaciones ver que se pueden hacer cosas, que se pueden lograr cosas cuando te lo propones y vas adelante. Sí, ya estoy ahorita escribiendo dos guiones. Ya tengo uno primero que se entregó a NBC Universal. Pasó un filtro de 200 guiones, está entre 25 guiones finales. Quedarán dos o tres máximo que se comprarán. Espero que el mío esté entre los que se compre. Y estoy escribiendo cosas que se pueden producir en Miami, una que se puede producir aquí en Ecuador. Me encantaría poder empezar a producir aquí en Ecuador. Hacer cine de calidad, que la gente conozca que tenemos en Ecuador historias increíbles, que tenemos en Ecuador historias para ganar un Oscar. O sea, realmente podemos hacer cosas increíbles y no las hemos hecho. Y preguntan, pues, ¿por qué no se han hecho? ¿No se han hecho? Porque, pues, uno creo que nos falta prepararnos un poco más a todos. O sea, cuando sales y te das cuenta de que hay cursos, hay diplomados, hay clases máster de estructura, de guión, de producción, de fotografía, nos damos cuenta de que aquí nos falta prepararnos un poco más para traerse conocimiento de Ecuador y poder producir. ¿Qué más falta aparte de prepararnos un poco más? Y me incluyo porque tengo que seguir aprendiendo muchas cosas. Nos falta presupuesto. Conseguir presupuesto no puedes hacer una película con 80 mil dólares. No, y esa es una gran verdad. Tras la pausa, amigos, vamos a volver comportada en este día con Danilo Garrera, hablando de muchísimas cosas, no solamente de su parte profesional, de cómo Ecuador también podría seguir grandes pasos en materia de producción audiovisual, sino también de la parte personal de Danilo, de cómo es él en su intimidad y qué es lo que espera del futuro. Ya venimos. Max TV Online, ahora te da más. Ampliamos nuestra cobertura por televisión a través de CNT y Claro TV, dos señales que nos acercan más a ti y nos compromete con el desafío de llegar más y mejor hasta sus hogares. Nuestra programación a tu elección en TV Cable, Canal 14, CNT, Canal 14 y Claro TV, Canal 14 y 514. Max TV Online te brinda lo que necesitas y quieres ver. Tocaremos temas de gran interés social, noticias nacionales e internacionales. Sí, es que somos inteligentes y sabias. Es algo increíble, es algo que uno no puede imaginar. ¿Ya nos estás siguiendo? ¿Qué esperas? Recuerda que en Facebook y en YouTube estamos como MaxTVOnline y en Instagram y Twitter como MaxTVOnline-s. Te espero. Seguimos en portada conversando en este día con Danilo Carrera. ¿Qué les puedo decir? Uno de los actores ecuatorianos que ha conseguido tantos logros internacionalmente personificando protagonistas diferentes, ha hecho de malo, de bueno, ha hecho de romántico, ha hecho un personaje juvenil, tantas cosas. ¿Cómo te sientes al mirar atrás? Porque nueve años puede parecer para unos mucho, pero para otros realmente muy poco en comparación a estas trayectorias tan grandes y hermosas que hay, por ejemplo, a nivel internacional. Sabía que iba a ser así. Cuando veo para atrás, sabía que hoy iba a estar donde estoy. Cuando recién me fui a Estados Unidos y no tenía un dólar. Dormía en el... La gente piensa, ¿verdad?, que siempre fue todo lindo y no se dan cuenta que pasaste por absolutamente todo. Cuéntanos un poquito. No tenía un dólar. Vivía en el sofá de mi tío y me despertaba a escribir. Tiene 18, 19... No, 19, 20 años. Y estaba escribiendo mi segundo libro y me acuerdo que tuvo un momento en el que me salió de la actuación y dije, ok, a mí me interesaba ser escritor más que actor. O sea, el actor no se había pasado por la cabeza. Me ofrecen lo de ser actor. Y digo, ok, si empiezo con la actuación, puedo tener fama y después vender mi libro que se venda mucho más de lo que se va a vender si lo publico ahorita. O sea, pasaron de eso a hoy, pasaron casi 11 años, 12 años. Claro, entonces tenemos dos libros anteriores a este que ya fue publicado y esos dos no los publicaste. No, no, no. Porque no estaba preparado yo como escritor, no había estudiado lo suficiente, pues no conocía lo que era un arco dramático, no conocía lo que era una estructura, no conocía lo que era escaletear un libro. O sea, son tantas cosas que no conocía en ese momento y que pues aprendí ahora, que me preparé para escribir este libro, que sí, pues son historias que están ahí y que tal vez algún día las saque para pues editarla, trabajarla y poder publicarla, pero por ahora no. Me decías que tenías dos guiones que estás escribiendo y que Universal está chequeándole entre 200 y esperas que sale elegido. Sería una nueva etapa. ¿Qué opinas del cine ecuatoriano y por qué no hemos logrado todo lo que quisiéramos lograr a nivel internacional teniendo tanto talento aquí? Creo que hay muchísimo talento dentro de actores, actrices, productores, directores. Creo que hay un factor importante. Las cosas actualizan. Cuando estudias, que es mi caso, que acabo de graduarme de showrunner del diplomado más importante en América Latina para hacer cine y televisión, te das cuenta que las tendencias van cambiando y las tendencias ya no duran dos años como antes. Las tendencias de productos ahora duran seis meses. En lo que estás escribiendo un guión, se te pasó la tendencia y no lo produjiste. Entonces tienes que estar adelantado a la tendencia. Eso es el todo más complicado. Eso es uno. Dos, no estamos trabajando con última tecnología. Cuando hablé para una producción aquí, les dije, oye, vamos a grabar con 4K, porque 4K es el formato mínimo para exportación. Y me dijeron, no. Entonces, no tenemos el equipo, no tenemos el conocimiento, no estamos en tendencia, pero tenemos talento e historia. Solo falta prepararnos y nos falta conseguir el presupuesto, que suena súper difícil. Pero, pero, les tengo una noticia. Aquí todo el mundo que nos está viendo te diría dificilísimo. Yo no creo que sea difícil, porque yo estaba afuera, estaba afuera, y he visto lo difícil que es conseguir cosas afuera también. ¿Ok? Pero, hay maneras de hacerlo. Y podemos copiar formatos de otros países que están produciendo muchas cosas y contar nuestras historias. Estoy trabajando en un proyecto que es una figura de negocio muy interesante que voy a traer a Ecuador y que voy a presentar para poder hacer películas. O sea, no podemos hacer películas con 80 mil dólares. Un video musical haces con 80 mil dólares. Y no estoy hablando de presupuesto de México, porque en México son 250 mil dólares por un video musical. Por lo menos, claro. Estoy hablando de Ecuador. Necesitamos por lo menos 800 mil dólares. Un millón de dólares por una película. Para hacer una película bien. Que el ecuatoriano la vea y no la critique. Que el ecuatoriano la vea y diga me siento orgulloso de que contamos esa historia y quiero que la vean en todo el mundo. La podemos mandar a los Goya, la podemos mandar a los Platino, la podemos mandar al Oscar, la podemos mandar a los Golden Globes. O sea, esa es mi meta. Yo no apunto a Chiquito, yo se apunto a producir cosas que sean reconocidas a nivel internacional. Y en lo que estoy trabajando estoy seguro que voy a armar a todo el equipo. Voy a buscar. Tengo algunos contactos. Conozco a Janina Adán, conozco a Roberto Manrique. Pues ellos me darán más contactos de gente. Voy a juntar a todos y a todos vamos a hacer más fuerza para lograr esto. Estoy seguro que así se va a hacer. Y nosotros aquí también en portada y como Max TV, créeme que estaremos orgullosísimos de poder acompañarlos en ese camino tan importante porque realmente como país nos los merecemos. Tienes toda la razón cuando hablas del talento que existe aquí. Tú eres una prueba de ese talento. Hay mucho talento que tal vez está escondido y que está esperando salir y está esperando el camino de otros como el que tú has trazado y has abierto. Y esto es una cosa realmente importante, el ver cómo has ido desarrollando en tan cortito tiempo esta carrera. Y volviendo un poco a cuando nadie me ve y de cuando nadie ve a Danilo, también tienes tu lado futbolista, tienes tu lado deportista, tienes tu lado sensible, tienes tu lado... Sé que ahora vas a irte a la hacienda. ¿Qué piensas hacer en la hacienda? Porque esa es otra de las ideas que tienes. Compré tierras en Ecuador y es un sueño desde chiquito. O sea, cuando yo era pequeño, yo pensé que éramos dueños de una hacienda a la que siempre íbamos. Ya cuando era más grande me dijeron no, no, no es de nosotros, es de otra persona. Y yo dije, ok. Y ahora la compramos con mi hermano que es ingeniero agrónomo. Y para mí es ir a mi tierra, es ir a despejarme, quedarme aquí en Ecuador, queda en los ríos. Estoy cerca de la Maná, estoy cerca de Quevedo. Y estar en estos lugares donde sí, ya llega Danilo Carrera y es Danilo Carrera el actor. Pero me puedo sentir Danilo el que pues caminaba pues por la Maná y mi papá me mandaba a comprar, anda a comprar los cabos para las vacas y yo iba hasta caminando. Entonces, ese Danilo me encanta pues ir a redescubrirlo y otra vez ser el que dice, ahora hay que comprar el balanceado para los caballos. Entonces, a eso voy a la hacienda. Me encanta desconectarme. Allá no hay internet. A las siete de la noche se va la luz. O sea, me encanta. Es que es algo fabuloso ver cómo puedes hacer, cómo tienes tantas facetas y cómo te puedes desarrollar en cada una de ellas con la misma pasión con que la dedicas a la actuación, por ejemplo. Entonces, eso, eres así también y hablando un poco de lo que les decíamos a nuestros amigos televidentes, ya íntimamente como Danilo, ¿cómo está tu corazón en este momento? Escuchamos que ya no estás con Michelle Renaud. Cuéntanos un poco de eso, cómo esta relación que todos pensábamos que era fantástica, de pronto ya no está. Es fantástica. Sí, es una relación fantástica. Pero de amigos ahora. Pues no tenemos ni un mes de que terminamos. Entonces, pues no... No creo que seamos amigos todavía. Creo que somos más pareja de lo que puedes llegar a ser amigo. Hay muchísimos recuerdos, amor, sentimientos. Y la verdad es que... Triste, porque sacaba una relación muy bonita, una relación mágica increíble en la que crecí muchísimo, en la que aprendí muchísimo, en la que estuve con una mujer que me dio muchísimas cosas y muchas herramientas que necesitaba yo para crecer. Vi su último live. Realmente fue súper conmovedor el ver cómo se habían compenetrado de tal manera que es lo que creo que todo el mundo quiere en una pareja. Un cómplice, un amigo. Y qué difícil que es encontrar eso. La verdad que lo que teníamos o lo que seguimos teniendo, porque espero que lo sigamos teniendo siempre, es, como tú dices, prácticamente imposible encontrar. O sea, amigos, nos reíamos, compartíamos muchísimas cosas. Llegamos de la fiesta, por ejemplo, a las dos de la mañana a la casa, nos acostábamos a dormir. Eso que no íbamos juntos, pero nos acostábamos a dormir y daban las seis de la mañana y seguimos conversando. Decía, ya, duérmete. Es que, o sea... ¿Cómo cuando tienes algo de esa naturaleza, termina? Es algo que todavía no comprendo. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo veo que ustedes vuelven. ¿Qué cosa? Yo creo que ustedes vuelven. Mucha gente cree que volvemos. Pues, yo no he cerrado la puerta. No sé si haya cerrado la puerta. Creo que... Creo que es un proceso. La verdad es que... Si te digo... Cuando terminamos y las veces que nos sentamos a hablar otra vez de ciertas cosas, sí nos dijimos, ojalá... Y me lo dijo ella a mí, en realidad. Ojalá encuentres, y yo también, a alguien con quien puedas tener una fiesta sin nadie más en el mundo. O sea, estábamos, a veces, ella y yo, de viaje y poníamos música y era una discoteca para los dos. Bailábamos tres horas solos, solos, o sea, en un cuarto. O después, este... Y sin nada, o sea, ni siquiera una copa de vino. O sea, era música, ella y yo. O si no, el hecho de salir de un restaurante y decir, este... Oye, vamos a la casa. Sí, pero caminando, ¿no? Y caminábamos dos horas. Entonces, el chofer era atrás de nosotros esperándonos y yo le dije, oye, vete a dormir, deja la camioneta en la casa y nosotros caminábamos. Entonces, o si no, ver un árbol y decir, nos subimos al árbol y quedarnos conversando en el árbol o hacer picnic en un árbol. O sea, eran cosas increíbles que espero quedarme con ella siempre y no perderlas porque es y fue una relación mágica, realmente mágica. Vivimos muchos momentos mágicos. Siempre, y suena un poco cliché, ¿verdad? Que tú dices que tienes que hacer cosas antes de morir. ¿qué te falta por hacer antes de morir, Daniel Ocarrera? Tener una familia me falta, segurísimo. Me falta ayudar más. Pero una familia, tu familia, tu núcleo familiar, el de hijos, esposas. Sí, esposas, hijos. Me falta eso, segurísimo. Me falta, creo que ayudar más, creo que generar un impacto positivo en Ecuador y cambiar millones de vidas. Me encantaría hacerlo por medio de audiovisual, o sea, hacer una película que, te digo la verdad, yo soy de los dos lados. Por un lado, hay películas que estoy escribiendo que digo, no me interesa dar ningún mensaje, me interesa hacer esta película y la gente se divierta y yo divertirme haciéndola y si hay golpes y romance, y no estoy dando ningún mensaje positivo digo, no importa porque es lo que quiero contar, quiero divertirme haciéndola y por otro lado, digo, voy a hacer esta película porque hay que dar un mensaje social positivo, hay que cambiar esto en la sociedad, por esta parte vamos a lograr que los jóvenes se enfoquen de esta manera, vamos a motivar a muchos jóvenes, entonces como que voy por los dos lados, entonces me falta hacer eso, me falta hacer más labor social, me falta hacer lo que te dije, de que Ecuador produzca cine increíble, hacer series en Netflix, imagínate la primera serie de Netflix de Ecuador y que es un incitazo a nivel mundial y que la gente empieza a viajar a Ecuador solamente porque vio paisajes sin que le diga, yo quiero conocer ese lugar y que se enamoren los personajes y de nuestra historia, me faltan tantas cosas por hacer, sé que ya jugué fútbol, me falta regresar, a los 35 regreso, les digo ahorita a los 35, a los 35 que me digan que ya está muy viejo, mi mamá dice, no Danilo ya no, Danilo ya estás loco, a los 35 regreso a jugar fútbol y no me importa nada, por lo menos hago una pretemporada. hay que hacerse, hay que hacer las cosas que te hacen feliz, eso es, eso es. A mí me encanta, como dice ser multifacético, desenvolverme en todo lo que hago y todo lo que hago hacerlo al 100%, o sea, sea fútbol, sea escritor, bueno, me falta escribir más libros, tengo un montón ahí en lista, hay un montón de ideas, me faltan, me faltan muchísimas cosas, no, esto recién empieza. No, es que esto recién empieza y creo que todos los días tenemos esa oportunidad fantástica de vivirlo porque de lo único que somos dueños es del presente, no te has puesto a pensar en eso. El pasado, el pasado se fue y el futuro no sabemos, no sabemos realmente qué es lo que va a suceder. Aunque sí te voy a decir una cosa, la única manera de predecir el futuro es creándolo y lo creas con trabajo, lo creas con metas claras, lo creas, o sea, yo sí creo que soy la imagen viva de que, o sea, ahí me ves viajando, yo quería viajar y que me paguen y viajé por todo el mundo que me paguen, después ves yo jugando fútbol, entonces yo sí dije, o sea, creo que mi futuro sea este, quiero jugar un partido de fútbol profesional, tengo que hacer esto, 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 esto es el plan, me va a tomar tanto tiempo, vámonos, o sea, sé que no es nuestro y que cualquier cosa puede pasar y no tenemos nada asegurado, pero se puede crear el futuro y predecirlo trabajando. Y esta última, ¿qué crees, el Cita Huerta es alguien muy importante en tu vida, ¿qué crees que tu mamá piensa de ti? Mi mamá piensa que soy incluso mejor de lo que soy, no, mi mamá me ama, creo que es, como que yo soy su, aparte de ser su clon, porque nos parecemos muchísimo, Ah, sí, definitivamente. Soy como su prototipo, ¿no? O sea, soy como que ella dijo, pues este es mi primer hijo, voy a llevarlo por aquí, voy a ser así, y creo que está orgullosa de mí, eso creo, creo que está orgullosa de lo que he hecho, de lo que soy, creo que diría a veces y si me faltó darle un par de nalgadas, pero creo que está contenta, está orgullosa, y eso a mí me pone muy feliz, saber que ella está orgullosa de mí. Qué bueno, Danilo, me ha encantado entrevistarte en este día, y créeme que te auguro todos los éxitos que todos los ecuatorianos y creo que la gente hispana espera y te augura también. Así que éxitos en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, te lo digo de corazón, y estaremos pues dándote siempre esa apertura, cuenta con nosotros en todo momento, para contar tus locuras y contar tus certezas y contar de tus nuevos libros y de todo lo que hagas. Muchas gracias, es verdad. Entonces, amigos, ha sido un programa de portada muy especial en el que hemos conocido un poquito más de Danilo Carrera, el actor, el Danilo Carrera, el guionista, el escritor, el ser humano. Ese ser humano que es de verdad, y se los puedo decir, tan práctico, tan real como cualquiera de nosotros, y hemos reído y hemos hablado también de cosas muy profundas en este día. Con ustedes, amigos, será hasta un próximo programa de portada. ¡Suscríbete al canal!